Yo lo presentía, lo vi en tu mirada, que tú llegarías a escribir en mis sueños, que solo con besarte retaría recuerdos, que tú borrarías la huella de un pasado, poquito a poquito te fuiste ganando, mi confianza iba. Ay mi vida, sacaste la ternura, que tenía guardada para ti mujer, le diste la esperanza a un herrante herido, y ya te estoy queriendo, que no sepa el mundo, que me enamoré, y tú eres mi alegría, y me pintaste el día con colores de sonrisa, y acuarelas de ilusiones, eres tierna brisa, que se llevan mis ausencias, tú eres el dictad que suena aquí en mi corazón, trajiste la esperanza, cuando no había esperanza, tú endulzaste con ternura, cuando no había ternura, tú eres hoy la sabia, que me alimenta el alma, tú eres la semilla, que germinó este amor. Espresaré con mis canciones, que yo te amo, mi amor, te amo, y aquí se conjuga el verbo amar, porque tú eres mi alegría, y me pintaste el día con colores de sonrisa, y acuarelas de ilusiones, eres tierna brisa, que se llevan mis ausencias, eres el dictad que suena aquí en mi corazón, en mi corazón.